La lavandería de la fábrica El voto femenino, el poder está en vuestras manos A nadie le importa eso A algunas sí, así que no seas bocazas Toda la vida he sido respetuosa He obedecido a los hombres Eres una esposa, mi esposa Y ese es tu papel Ya no puedo seguir así No subestiméis nunca el poder de las mujeres Para decidir nuestro destino No nos han dejado alternativas ¡Desafiad al gobierno! ¡Por el voto femenino! Tenemos que cortar el centro de comunicaciones Mi trabajo es aplicar la ley No puedo cumplir una ley que yo no he redactado Se ha llegado a un estado de anarquía Que debemos atacar Castille a los responsables de la forma que sea ¡No! ¡No! Les impediremos que sigan ¿Qué van a hacer? Encerrarnos a todas Somos la mitad de la humanidad No pueden detenernos a todas No queremos quebrantar las leyes Queremos redactar las leyes El único camino es avanzar Yo no soy ni más ni menos que usted Venceremos No te rindas nunca No abandones la lucha